En el mar Arábigo existe una zona muerta, sin oxígeno, del tamaño de Escocia que no para de crecer. Los científicos desconocen la causa que lo está provocando. Algunos culpan al cambio climático y otros, sin embargo, a la basura vertida a sus aguas. Pero al parecer son solo conjeturas. Según las últimas investigaciones, de lo que sí están seguros es que se trata de un fenómeno natural, pero lo que no se sabe es cómo se origina y por qué razón sigue aumentando. En un laboratorio de la Universidad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, Zuair Laskar trabaja en un modelo informatizado del Golfo de Omán, una zona del Mar Arábigo que bordea el Sultanato de Omán e Irán. El objetivo de estos estudios es encontrar una solución a este problema. Anualmente se miden los cambios de temperatura, el nivel del mar y sobre todo las concentraciones de oxígeno y, al parecer, los resultados de las investigaciones de este año son realmente alarmantes. Según Laskar, la zona muerta del Mar Arábigo es la más grande del mundo. Comienza a unos metros de profundidad y baja hasta 1.500 metros, de modo que casi toda la columna de agua queda completamente desprovista de oxígeno. Laskar y otros investigadores están preocupados por la repercusión que esto pueda tener en los ecosistemas y en las industrias locales, como la pesca o el turismo. El Mar Arábigo se extiende desde el estrecho de Ormut en el Golfo de Adén hasta las costas indias al este. En los últimos años se detectaron los niveles de oxígeno más bajos que los registrados en 1996, pero no sólo en el centro de la zona muerta, sino en una extensión mucho mayor. Según Laskar, la zona muerta del Mar Arábigo parece encontrarse en un ciclo donde el calentamiento del mar reduce el oxígeno y esto, a su vez, refuerza el calentamiento, y añadió, esto es aterrador. Además, existen varios puertos desde Bombay, que es la capital portuaria más importante de la India en el Océano Índico, hasta Mascate, que se encuentra a orillas del Golfo de Omán. Y todos ellos y sus pobladores pueden verse afectados por la expansión de la zona muerta, ya que esto influye en la vida de los peces, y la pesca es un importante medio de subsistencia para los habitantes de la región. Laskar afirma que, cuando la concentración de oxígeno cae por debajo de algunos niveles, los peces no pueden sobrevivir. Pero no sólo es preocupante para la pesca, se teme también que puedan verse afectados los arrecifes de coral y, por supuesto, el turismo, tan importante para esta zona. Esperemos que las investigaciones estén con la solución y se pueda subsanar cuanto antes el desastre que amenaza a esta zona del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!